Bien, pues buen día nuevamente a todos. Espero que se encuentren muy bien para diseñar un gran día hoy, un día muy especial. Pues agradezco mucho que hayan aceptado esta invitación para acompañarnos y acompañar al Dr. Ángel Vargas. Bien, rápidamente les voy a comentar cuáles son las partes que van a tener esta actividad. Primero pues le voy a pedir al Dr. Eduardo Bustos Farías, director académico y de investigación del Centro de Investigaciones Económicas, que nos diera un mensaje de bienvenida. Y después yo entraré, llevaré a cabo una introducción breve, mostraré algunos de los, unos pocos datos de toda la información que puede, bueno, que ha ido acumulando el Dr. Ángel en toda su historia. Es imposible poder cubrir tanta información y bueno, pues ahí mostraré una pequeña infografía donde mostraré algunos datos. Y bueno, hay algunas cuestiones que nos llevarán a ver un poco de su historia y bueno, cómo se relaciona también con este décimo aniversario que estamos conmemorando también en la mesía en docencia científica y tecnológica. Y después pues daremos entrada pues a las participaciones de cada uno de ustedes que nos dieran un mensaje de tres a cinco minutos en el cual pues allí expresarán esta parte de ese primer encuentro que ustedes tuvieron con el Dr. Ángel Eduardo Vargas. Y bueno, de ese momento, muchas veces pues esto se da y se continúa a partir de, de que se da una confianza tanto de parte del Dr. Ángel para poder aceptarnos continuar con esta, este intercambio de experiencias y a su vez también de nuestra parte. O sea, dice, bueno, a mí me interesa mucho lo que él sabe, lo que él me puede ofrecer desde el punto de vista académico y en ese sentido por eso le llamamos Encuentro y Experiencias Académicas con el Dr. Ángel Eduardo Vargas Garza. Y bueno, la idea es, como les comentaba, que tuviéramos de tres a cinco minutos por la cantidad de personas que pudieran incorporar y que quisieran pues sí, darle un mensaje al Dr. Ángel Eduardo Vargas Garza. Bien, en este sentido pues le pediría al Dr. Eduardo Gustos Paría, su director, que si nos puede dar este mensaje de bienvenida, por favor, Dr. Gustos. Muchas gracias, muy buenos días tengan ustedes, pues es un honor dar la bienvenida a este encuentro de experiencias académicas, este homenaje que rinde el cuerpo académico del programa de la maestría en docencia científica y tecnológica, a uno de los pilares, a uno de los profesores que han aportado más al mismo, que es el Dr. Ángel Eduardo Vargas Garza, quien pues tuvo el honor de ser el primer coordinador académico de este programa, aquí en este centro de investigación, y posteriormente pues haber servido como guía, como haber compartido esta experiencia, esta actividad a todos los que nos hemos ido incorporando poco a poco a este programa mixto, a este programa particular que tiene el Instituto Politécnico Nacional de esta maestría, de este programa profesionalizante, que pues ha sido importante para nuestro centro de investigación y para el Politécnico. También es un momento especial porque pues el Dr. Vargas ha decidido jubilarse y bueno, para nosotros es una noticia triste porque pues va a ser una persona que va a ser difícil de llenar este espacio, todo lo que nos ha hecho todo lo que nos ha aportado a lo largo de este tiempo, entonces creo que es un merecido homenaje que vamos a realizar el día de hoy. Bienvenidos todos, muchas gracias y vamos a continuar con el programa. Muchas gracias, doctor Gustos. Bien, pues voy a compartirles mi pantalla para dar una breve introducción, donde voy a presentarles una infografía. Me avisan si sí la pueden ver, por favor. Si vas a estar para que te me enseñe, perdón. Bien, ¿sí pueden ver la imagen? Sí, sí. Muchas gracias. Bueno, si pueden maximizar su pantalla para que puedan ver, quizá en algunos casos se va a ver muy pequeñita. Bueno, miren, voy a iniciar con esto, mención, bueno, el Dr. Ángel Eduardo Vargas Garza, nace por allá por Durango, en el norte de nuestro país, un 13 de octubre de 1954. Después se traslada a la Ciudad de México. Voy a solamente mencionar, como les digo, unos pequeños datos y en particular me voy a centrar en su actividad académica dentro del Instituto Politécnico Nacional, considerando que pues tiene mucha actividad en otras instituciones, pero en particular pues me centraré en lo que ha venido haciendo en el Instituto Politécnico Nacional. En particular iniciaré con mencionar que fue docente del CECID 13, Ricardo Flores Magón, de 1979 a 1993. Realiza estudios de licenciatura en la Universidad Iberoamericana y obtiene su licenciatura en filosofía el 14 de mayo de 1991. Es docente en la Maestría en Ciencias y Metodología de la Ciencia en 1993 y después pues se cursa igual en Maestría en Ciencias con especialidad en Metodología de la Ciencia en el Instituto Politécnico Nacional, en aquel tiempo era el PESTIC, y se graduó el 4 de agosto de 1993. Bien, y después se realizan sus estudios de doctorado, en particular en el doctorado en ciencias sociales con especialidad en sociedad y educación en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y se graduó el 27 de enero de 2011. Bien, ahora voy a entrar con la parte que en alguna medida también consideré delimitar, por como les insisto, esta parte tan enorme que tiene de experiencia y espacios donde él ha estado llevando a cabo su práctica profesional y docente. Y bueno, en particular me voy a centrar en lo siguiente. Hace exactamente 10 años, bueno, voy a empezar con señalar esto. Conmemoramos, como ya les decía, 10 años de la creación de la maestría en docencia científica y tecnológica. Voy a mostrarles este dato. El 28 de octubre de 2011 se presenta el acuerdo por el que se dispone la autorización del plan y programa de estudios de la maestría en docencia científica y tecnológica en modalidad mixta, que se impartirá en el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales, CIECAS del Instituto Politécnico Nacional. Bien, aquí podremos ver la fecha y en aquel tiempo firmó la doctora Yolo Xochitl Bustamante Díez, directora general. Y bueno, esto se publicó en el número extraordinario 903 del 15 de noviembre de 2011. Aquí vemos la fecha de la publicación de esto, como muchos saben, pues es importante cuando se llevan a cabo actividades de parte del instituto, pues que se presenten en la Gaceta. Bien, ahora voy a llegar a este parte interesante. Bien, el 14 de diciembre de 2011, exactamente hace 10 años, en la sesión 12 ordinaria del H. Colegio de Profesores del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales, pues ocurrió lo siguiente. En el acuerdo 288, este pleno se dio por enterado del último informe presentado por la doctora Esperanza Lozoya Mesa, en calidad de coordinadora del proceso de la maestría en docencia científica y tecnológica. E inmediatamente después, en el acuerdo 289, el H. Colegio de Profesores del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales, en estricto apego al artículo 81, fracción 18 y artículo 91 del reglamento de estudios de posgrado del Instituto Politécnico Nacional, tuvo bien aprobar el nombramiento del doctor Ángel Eduardo Vargas Garza, como coordinador de la maestría en docencia científica y tecnológica para el periodo 2011-2014. Tal designación fue efectada por el doctor Zacarias Torres Hernández, encargado de la dirección de este centro. Como pueden ver, pues es un día muy significativo. Hace exactamente 10 años, el doctor se hizo cargo de este, como primer coordinador, ya nos decía el doctor Bustos, como primer coordinador de la maestría en docencia científica y tecnológica. A partir de este momento, me gustaría, pues, iniciar con algunas de las intervenciones de los invitados que están acompañándonos, y en particular, pues, invitar a la doctora Esperanza Lozoya Mesa, que, pues, como ya veían, pues, ella fue la que se encargó de la última fase de la creación de la maestría. Y bueno, yo creo que ella nos podrá compartir un poco de lo que ocurrió en aquella época y en relación con el doctor Ángel Eduardo, que estuvo participando en estos trabajos. Y bueno, después pasa la estafeta al doctor Ángel, haciéndose cargo de la coordinación de la maestría. Si nos puede acompañar, doctora Esperanza, por favor. Sí. Sí, como no, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Qué día tan hermoso, tan especial. Estar en el homenaje de un muy querido compañero, maestro, de que en tanto le tenemos que aprender, el doctor Ángel Eduardo Vargas Garza. Me gustaría, doctor, si te puedes poner en la pantalla, porque aunque ahorita estamos muy tecnológicos, a mí me gusta ver a las personas a los ojos. Si puedes prender tu pantalla. Aquí estoy, doctor. Aquí estás. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Qué gusto, qué gusto que estés con nosotros en este tan merecido homenaje, que pues gracias al apoyo que nos da nuestra directora, la doctora Alejandra Colón Vallejo, directora del centro, del doctor Eduardo Bustos, que también nos apoya siempre en todas nuestras actividades. Y me parece que esto de hacer un homenaje a un compañero de trabajo de una gran trayectoria, pues debería de ser algo como permanente, ¿no? Porque se dice fácil, pero estar 30 años en 40, 50, los que tengamos trabajando en un instituto, pues no es tarea sencilla. Los ciclos se abren, luego se cierran o se van cerrando poco a poco. Y bueno, pues es toda una trayectoria. Jesús me decía que concretamente ahorita hablara en relación a esa transición que tuvimos para la gestación de la maestría, en donde pues tú trabajaste arduamente, doctor, por allá por el 2009, 2010, este, y varios de los que están ahorita acompañándonos en este evento, pues para la gestación, la creación de nuestra maestría, que estamos tan orgullosas de ella, que ya son 10 años. Me parece que hiciste un papel extraordinario, todo ese, esos tres años que estuviste al frente como coordinador, primer coordinador, después de una serie de arduo trabajo, pues creo que el trabajo sigue siendo exitoso, y pues todos los que han seguido en este tenor, pues han, han hecho un trabajo extraordinario. Y bueno, pues yo quisiera aprovechar los tres, cinco minutos que me dijo Jesús que tenía oportunidad de hablar un poco de ti. Quisiera hacer mi intervención en tres momentos. El primero es cuando te conocí. El segundo es cuando ya fuimos compañeros de trabajo. Y la tercera, pues lo que estoy hablando ahorita de la gestación de la maestría en docencia científica y tecnológica. Y quisiera comenzar en esta parte de cuando te conocí. Pues todos sabemos que el maestro Ángel Vargas, pues es un gran filósofo, metodólogo, historiador, y sobre todo un gran ser humano. Bueno, recuerdo perfectamente bien que cuando estaba estudiando la maestría, también yo en ciencias en metodología de la ciencia del IPSTIC, tú me hiciste favor de apoyarme en la dirección de esa tesis, y pues mi esposo, Cuauhtémoc Anda Gutiérrez, que en su momento, pues fue un funcionario importante en el Politécnico, sabía de tu persona, y me dijo, Peri, invita al doctor Vargas para que venga a nuestra casa. Tenemos mucho que agradecerle, porque inclusive fuiste maestro de Don Ají, su hija, por allá en el CECIT 13, Ricardo Flores Magón. Entonces, él estaba muy contento contigo y con varios de los maestros que en ese momento estaban del IPSTIC. Porque fíjense ustedes, es muy importante también hablar del currículum oculto, y no porque sea tan oculto, y más ahora en día todo lo que hacemos. El doctor Vargas, aparte de todas estas características que tiene de filósofo y historiador, y que trabaja arduamente en las ciencias sociales, pues déjenme decirles que también es un gran pianista y canta. Entonces nos deleitó con el piano, tocando canciones y cantándonos, y nos hizo sentir una tarde muy, muy agradable. Te recuerdo con mucho cariño. Y con mucho agradecimiento, doctor, por haberme apoyado en la dirección de mi tesis de maestría en pedagogía, pero también fuiste mi director en la tesis de la maestría en metodología de la ciencia. Reconozco tu trabajo, reconozco tu trayectoria. Me hiciste un poquito sufrir, como a varios de los que estamos presentes, porque te encanta hacer esa búsqueda, selección, análisis y organización de documentos de la literatura. Pero gracias a esas enseñanzas, pues es lo que me ha permitido a la vez formar a los nuevos investigadores. Entonces, gracias, 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 doctor, por este arduo trabajo que has hecho. También quiero comentarles que, pues tanto el doctor como yo somos muy congéneres, porque pues en primer lugar nacimos en el mismo año, somos de la misma edad, no les decimos cuántos, ustedes saquen las cuentas, porque somos del 54. Entonces, coincidimos en varias actividades, entre otras importantes en nuestra trayectoria dentro del Politécnico. Entre otras, bueno, pues entramos en el 79 al Politécnico, estamos cumpliendo 42 años de servicio. Fuimos juntos a recoger nuestra medalla Rafael Ramírez de 30 años de servicio. Y luego ya no recuerdo exactamente si nos tocó también recoger juntos la condecoración Maestro Altamirano por 40 años de servicio. Pero lo que sí recuerdo es un evento muy bonito que nos hizo el Politécnico a los maestros de 30 años, cuando recogimos la medalla Rafael Ramírez. Ya no fue así a los 40 años, nada más nos lo dio la CEP. Este, yo creo que esto es una actividad que debería de ser permanente, lo repito, en el Instituto Politécnico Nacional. Porque así como se les hacen los homenajes a los grandes intérpretes de la música, estamos viendo que acaba de fallecer Vicente Fernández, y le hacen mucho alarde a todo este tipo de gente. Yo creo que los académicos también tenemos mucho que dar. Hemos dado mucho en nuestra trayectoria durante muchos, muchos años y a la vez hemos formado a otros nuevos investigadores. La productividad que tú tienes, doctor, es alta, muy alta. Estaba yo revisando en las redes sociales, pues todos tus artículos, libros, y como decía el doctor Bustos, pues sí, vamos a carecer de todos tus conocimientos, pero ojalá que desde la trinchera donde te encuentres, pues nos puedas seguir apoyando y deleitando con tus escritos, en la medida de tus posibilidades, que yo creo que todavía tienes mucho que darnos a toda la comunidad del Politécnico. El segundo momento que quería yo comentar, pues es cuando ya después de que fui alumna del PESTIC, que me hicieron favor de invitarme para allá a formar parte del cuerpo académico, pues me sentí muy agradecida, muy contenta, ¿no?, de empezar a trabajar en la maestría en ciencias, en metodología de la ciencia, varios de nosotros venimos del PESTIC, del proyecto de estudios científicos y tecnológicos, de allá de la ECIME Culhuacán, llegamos aquí en el 2002, estoy muy contenta de que se encuentre entre nosotros dos invitadas de prestigio que pues siempre nos apoyaron desde allá, desde la doctora Esperanza Verdusco y la doctora Lourdes Beltrán, grandes compañeras, pero recuerdo también con muchísimo cariño al doctor Vladimir Jiménez, que también era nuestro director en ese momento, al maestro Aullet, a Luis Mauricio, que también viene del PESTIC, Irene, pues varios de nosotros, que si se me escapan los nombres, discúlpenme, estoy muy emocionada, pero bueno, recordar esos tiempos y esas trayectorias, bueno, pues ha sido para mí desde ayer y antier estar remembrando todo esto, pues porque también mis emociones y todo lo que tú estás haciendo, pues como que me jala también, porque yo digo, bueno, también yo ya voy en ese caminito, ¿no?, de casi también ya cerrar mi ciclo también en el Politécnico, pero gracias doctor, muchas, muchas gracias, cierro solamente diciendo que fuiste un gran pilar en la maestría en docencia científica y tecnológica, que aquí hay muchos compañeros y por eso Jesús estaba muy al pendiente, muy preocupado y ocupado por hacerte este homenaje, con el apoyo de todo el cuerpo académico, compañeros que han hecho un papel extraordinario, han titulado a muchas personas, está en el padrón de excelencia, en fin, creo que para hablar de ti, pues podríamos estar todo el día, pero hay que darle la palabra a los que siguen, también, porque ojalá que este día te llenes de todo el agradecimiento que te tenemos que dar, en vida, como decían mis padres, en vida hay que darle gracias a las personas por todo lo que han hecho, por todo lo que nos han apoyado, por todo lo que has hecho para el CIECAS y para el Instituto Politécnico Nacional. Gracias, 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 gracias a todos. Muchas gracias, doctora Esperanza. Bien, ahora pues quisiera pedirle al doctor Ángel Vargas si nos pudiera dar algunas palabras de ese momento, de hace 10 años, no exactamente hace 10 años que recibió este encargo tan importante y que bueno, llevó de manera pues importante y para obtener resultados muy valiosos para todos y bueno, pues podemos seguir diciendo que seguimos aquí nosotros todavía con esta mesía que es muy importante y bueno, por aquí veo que nos están acompañando algunos egresados que más adelante tendrán la palabra para que ellos nos puedan expresar algunas situaciones que hayan estado con usted, doctor Ángel. Si nos puede hacer este favor, doctor, de darnos algunas palabras de ese momento, hace 10 años. ¿Cómo no? Con todo gusto, Jesús. Pues hace 10 años exactamente cuando me avisan que la maestría estaba por autorizarse y me invitan, yo estaba terminando mi doctorado para participar precisamente con todo el cuerpo de profesores que ya estaban en acción en ese momento, culminando la fase, el proceso de gestación de la maestría. Y me uno con ustedes, participo en la última fase de esta elaboración y finalmente pues me encargan que esta maestría pues empiece a caminar, que salga de esa fase de gestación, que empiece a dar los primeros pasos, las primeras generaciones. Por eso, como lo acabas de mencionar, pues fue un honor para mí el hecho de ser el primer coordinador. honor que me dieron todos ustedes, todos los que estaban en ese momento, porque yo les dije, si no me proponen todos, yo no coordino, ¿no? Es decir, necesitaba una coordinación con todos y lo logramos. Hicimos este avance, éramos pocos los que quedamos después, pero era una gran cantidad de profesores los que participaron. En el periodo pues de gestación de la maestría, la maestra Esperanza tuvo a bien esa dirección, esa coordinación muy efusiva, como lo acaba de ser ahorita, en términos de proponer, gestionar, encargarse de toda esta parte combinadora de las tres grandes partes, como era la de FIE, bueno, la de FIE, en aquel momento el centro, la CGFIE, como era también el CIECAS, y como era también la combinadora que estaba en la de PAP, ¿no? Sí, eso nos hizo a nosotros emocionarnos, porque mi ilusión había sido siempre un centro. Un centro que en 2001, cuando nos invitaron a participar en la Secretaría Académica, en la Dirección de Desarrollo Docente con la doctora Trujillo, visualizábamos una especie de continuación de formación de profesores. Siempre han estado interesados en esa parte de cómo formar a los profesores, y que en ese momento, bueno, se daba un cambio importante en el Politécnico, que era precisamente la gestación de un nuevo modelo educativo, y que cristaliza prácticamente con la finalización desde el 2004, que el doctor Enrique Villa instaura esa serie de libros que ahora están siendo todavía citados y utilizados por la comunidad politécnica. Y a nosotros nos tocó participar en esta fase de formación. Hubo intentos anteriores interesantes, de la misma CGFIE, es decir, desde el desarrollo docente proponíamos un centro y proponíamos una maestría, un doctorado y una especialización para la formación docente, pero bueno, fue precisamente a partir de la gestación de esta maestría que se logra por lo menos uno de los capítulos que se proponían en aquel entonces. Y era para mí un orgullo y por una satisfacción el precisamente tener una maestría en docencia científica y tecnológica que impulsara a los profesores a una nueva fase, vamos a llamarle así, de la docencia en el Politécnico Nacional. Y que a lo largo de las existencias que ha tenido esta maestría en sus tres diferentes coordinadores, ahora el cuarto, por la oportunidad de presentar Jesús, pero los anteriores que era precisamente hacer que los profesores ingresaran a este vasto escenario de las nuevas tecnologías en el instituto y que fuesen los profesores motores de cambio, que fuese el principal motor de todos, la práctica docente, que se tuviera esa transformación de la práctica docente para los escenarios futuros, estos escenarios que ahora ya nos alcanzaron y que ya nos están rebasando. Eso fue muy interesante desde el punto de vista de cómo generar, que algunos nos decían, ¿cómo es que vas a enseñarles a los profesores a dar clases? Nosotros decíamos, no les vamos a enseñar a dar clases. Ellos nos van a enseñar a nosotros cómo transformar la práctica docente hacia el futuro del Politécnico Nacional. Y creo que nuestros alumnos lo han logrado, nuestros alumnos han logrado ese salto, esa transformación de su propia práctica y ahora son motores de cambio en sus instituciones, no solamente en el Instituto Politécnico Nacional, en sus diferentes escuelas, sino en otras instituciones que también han querido acompañarnos en esta aventura intelectual de la práctica docente en México. Y que esperemos pronto sea también una transformación hacia el mundo, hacia los demás países que nos están acompañando en estos momentos, en esta situación en la que nos encontramos, en el encuentro de la educación, hacia un mundo híbrido del conocimiento, un modelo híbrido de la educación y que estaremos trabajando todos con ellos. Pues espero que este breve, vamos a decir, reflexión sobre la práctica docente que a mí siempre me ha interesado. He sido prácticamente docente más de 44 años en todos los niveles, gracias a Dios. Empecé desde el nivel primario, nivel básico, el nivel medio, el nivel medio superior, el nivel superior y los posgrados, inclusive el nivel doctoral. Lo único que me faltó es ser educador de jardín de niños, ¿no? Pero pues eso ya con mis nietos tengo. Así es que agradezco a ustedes que me hayan hecho este homenaje que, pues, no tan bien merecido, pero sí lo acepto de todo corazón. Gracias, Jesús, estando. Muchas gracias, doctor Ángel. Bien, pues continuaremos ahora, pues, invitándolos a que nos hagan sus participaciones. Ahorita quisiera empezar por las compañeras fundadoras y que han estado con nosotros en la maestría en docencia científica y tecnológica y, pues, en particular quisiera invitar a la doctora Aida Castañeda, si está por aquí. Por favor, si nos pudiera dar su mensaje, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, maestro Ángel Vargas. Lo recuerdo con mucho cariño. Desde 1997, como alumna en la maestría en ciencias, en metodología de la ciencia. Para mí siempre representó un maestro a seguir. Y tan es así que muy pronto seguiré sus pasos. El dejar el trabajo que tiene uno que se me hace un trabajo privilegiado, el acompañar a los docentes me enamora y me entusiasma y me hace dedicar, pues, todo el tiempo. Pero, pues, como bien dijeron hace unos minutos, vamos caminando, vamos a otras etapas y, pues, seguiré sus pasos. Muy pronto, este, empezaré los trámites también para mi jubilación. Siempre enseñándome. Doctor Vargas. Un abrazo fraterno. Buenas tardes. Igualmente, Aida. Gracias, doctora Aida. Doctora Norma. ¿Quién está con nosotros, doctora Norma? Buenas tardes. Hola, doctora. Escuchamos bien, doctora. Escucha como ardillitas. No, no se escucha bien. Sí, a ver, sin video, sí. Bien, doctora. Si no le pediríamos a la doctora Alma si puede darnos algún mensaje, por favor, doctora Alma. Buenas tardes a todos. Pues, yo he compartido, como todos, las experiencias que nos han dado orientación clara en la maestría en docencia científica y tecnológica por el doctor Ángel Vargas. Siempre sus aportaciones fueron justas, fueron puntuales, y siempre con un afán de mejora constante y sobre todo de una realización que tuviera un sentido claro en la formalidad y desde un aspecto teórico fundamentado. Eso nos permitió a la maestría o nos está permitiendo en la maestría consolidarnos en el PNPC, en diversas actividades que ha llevado la maestría a lo largo de estos 10 años y obviamente que con este pilar que es el doctor Vargas nos permitió dar pasos firmes en una maestría que al inicio no se tenía mucha esperanza en ella. Sin embargo, el trabajo expuesto por el doctor Ángel Vargas y como los que hemos integrado a esta maestría a lo largo de estos años, hemos aportado a la maestría diversos elementos que han permitido su fortaleza y más que nada su consolidación en un ambiente hasta cierto punto difícil, pero siempre con una vista científica y con el rigor necesario para seguir construyendo esta maestría que es para y de los maestros. Eso siempre el doctor Vargas nos siempre comentaba esto. Esta maestría es para ellos y tenemos que tener claros sus objetivos, claros sus fundamentos para que el maestro que pueda agresar o que egrese de esta maestría tenga las herramientas suficientes para enfrentar los retos día a día que se presentan en nuestro campo, en nuestro sector educativo y que van a permitir fortalecer pues a mi comunidad, a nuestra comunidad y sobre todo a este México tan ávido de situaciones claras y fundamentadas en un elemento sobre la educación. Muchísimas felicidades doctor Vargas y espero que esta esta decisión que haya tomada sea la más adecuada y que disfrute, de verdad disfrute esta nueva etapa en su vida. Me deseo de todo corazón y que lo disfrute al cien por ciento porque usted se lo merece, ha dado mucho a la educación a través de toda su formación, de toda su trayectoria y sobre todo a esta maestría. Muchas felicidades doctor Vargas. Gracias querida Arma. Gracias doctora Arma. Doctora Norma, a ver si ya podemos tener su audio, por favor. Ahora sí me escuchan mejor. Muy, muy bien, muy bien. Sí doctora, adelante. Gracias. Bueno, pues doctor Ángel Vargas, pues para mí ha sido un honor también compartir diversos espacios académicos con usted en los proyectos de investigación, con los alumnos en dos diferentes maestrías, pero si bien yo creo que muchos de nuestros colegas que me han antecedido han platicado sobre las las grandes aportaciones que nos ha hecho en el ámbito académico. Yo quiero comentar que en algunas ocasiones el doctor Ángel y su servidora hemos platicado de otras cuestiones que también de alguna manera se relacionan en cuestión personal, pero pues yo quiero comentar de que es una persona muy completa y con un gran corazón. Realmente lo que ha dado en el ámbito académico también lo ha dado fuera del ámbito académico, ayudando a jóvenes en circunstancias especiales que finalmente también organizó una asociación, la AMSI, la Asociación Mexicana de Metodología de la Ciencia y de la Investigación. Y yo creo que como persona, bueno, pues siempre está ahí para orientarnos, para darnos algunas palabras de aliento, para colaborar. Entonces, bueno, pues por mi parte ha sido un placer también compartir estos espacios y yo no me quiero despedir porque estoy segura de que habrá nuevos espacios, nuevos momentos en los cuales podamos seguir compartiendo. Yo estoy segura de que esa energía que siempre lo ha caracterizado doctor Ángel no se va a acabar de un día para otro y bueno, pues aquí siempre estaremos con las puertas abiertas en el CIECAS, en la maestría, pero también como amigos. Entonces, doctor Ángel, pues como bien mencionaba, mucho éxito en esta nueva etapa, en nuestro nuevo ciclo y estoy segura de que no se acaban los retos, seguramente ya tiene en su mente qué es lo que va a seguir haciendo y con mucho gusto estaremos ahí para colaborar también con usted. Un gran abrazo y mucho éxito en estos nuevos caminos. Con todo cariño, doctor. Gracias. Es cuanto. Gracias, querida Norma. Muchas gracias, doctora Norma. Doctora Claudia está con nosotros por ahí. Sí. Muchas gracias, doctora Claudia. Hola, doctor Ángel, es un gusto estar en esta etapa, no despidiéndolo porque no se va a zafar de nosotros tan fácilmente. Seguimos en la codirección de tesis. Yo sé que usted ha aportado mucho. Desafortunadamente, hasta esta última etapa me uní yo a usted como el codirector de usted de dirigir tesis y la verdad es lo más rico, mucho aprendizaje de su parte. Seguimos aprendiendo, pero de verdad yo le puedo decir que es usted un gran guía, una gran persona, un gran docente, un gran investigador y que vamos a seguir sus pasos y no se va a librar de nosotros y lo mejor es lo mejor de los éxitos, doctora Ángel. Gracias, querida Claudia. Muchas gracias, doctora Claudia. Doctora Ligiana, por favor. Hola, doctora Ligiana. ¿Usted no está ahorita? Bien, si no le pediría, veo que por aquí está la doctora Marta García, que fue parte de las fundadoras del programa. Doctora Marta García, muchas gracias por estar con nosotros y aceptar esta invitación. Al contrario, pues yo les quiero agradecer primero la invitación y que todavía haya como esta oportunidad de participar, pues sobre todo en un evento como este. Recibí la invitación y pues claro, con mucho gusto porque tengo una gran pues respeto, admiración, afecto hacia el doctor Ángel Vargas yo también tuve la fortuna de aprender mucho cuando ingresé con ustedes al programa de posgrado en metodología primero por azar desde el destino y después la maestría en docencia científica y tecnológica y compartí con varios de ustedes y aprendí mucho y también pues en el periodo en el que el doctor Ángel Vargas estuvo como coordinador de la maestría. aparte de de esa experiencia profesional que tuve con el doctor Ángel también he tenido la oportunidad de platicar en forma digamos de cosas no académicas y comparto y coincido completamente con lo que expresa Pati Pati Maldonado acerca de pues lo enriquecedor y lo interesante que es platicar con el doctor Ángel Vargas también participé con él en algunos eventos que tienen que ver que también con lo que él hace sus experiencias de la asociación y pues este nada que tengo que agradecerle mucho pues haber compartido ese esos espacios esos tiempos con usted doctor Ángel yo también creo que seguramente ya hay nuevos proyectos vendrán otras experiencias y pues va a tener que seguir en actividad en todo lo que siempre ha sido su vida y en todo lo que siempre han sido sus planes sus proyectos y pues seguramente por ahí nos encontraremos y por acá también y pues nuevamente gracias doctor Noel por haberme invitado gracias doctor Ángel que también siempre hay una un mensaje de pues muy esperanzador de su parte cada fin de año cada es muy muy agradable recibir los doctor se lo agradezco mucho y que comparta todas esas experiencias esas reflexiones con nosotros pues yo tampoco me despido porque seguramente pues por ahí nos seguiremos encontrando y también les mando un abrazo a todos a todos los que están presentes a todos mis compañeros de la maestría porque así los considero todavía mis compañeros de la maestría y pues sí siempre que ustedes me den la posibilidad de participar seguramente estaré con ustedes igual ya estoy también hablándoles a muchos de ustedes ahora en el nuevo espacio donde me encuentro y pues seguramente también a usted doctor Ángel en cuanto se se requiera de su valiosa experiencia en todo lo que tiene de formación y que le ha dado al instituto un abrazo muy grande para todos y en particular para usted doctor Ángel gracias muchas gracias doctora Marta ahora si me permiten pues nos vamos a ir a algo internacional el doctor pues con esto que se comentaba de esta creación de la ANSI y bueno en toda su experiencia y puesto su producción científica que ha tenido pues lo ha llevado a pues también irse a diversas partes del mundo y también conocer a muchas personas en particular pues aquí con el apoyo del doctor Noel pues ya logramos con alguna persona o algunas personas pues de otros países pues que aceptaran participar en este día y en particular pues no sé si está la doctora Milagros Guaman o también nos envió un video si está con nosotros doctora y puede dar un mensaje en vivo o presentamos el video que nos envió doctora Milagros Guaman si me escucha Guaman si lo pronuncie bien saludos sí saludos un abrazo a cada uno de ustedes un abrazo especial al doctor Ángel Vargas en esta fecha especial al agradecimiento para permitirme compartir un espacio con ustedes grabé un video a través del doctor Noel Angulo con mucho cariño para el doctor Ángel desde acá desde Lima Perú porque él ha trascendido fronteras él ha llegado a Latinoamérica acá lo queremos mucho en Perú hemos tenido la suerte y tengo la suerte de conocer su hermoso país y viajar usualmente para compartir conferencias con cada uno de los expositores allá en México de la mano del doctor Ángel de la mano del doctor Noel y he preparado un video si me gustaría que lo puedan compartir porque el doctor Ángel es con mucho cariño que lo he grabado para que siempre sepa que en los corazones de todos los investigadores de acá de Latinoamérica de Perú especialmente que estoy yo pueda siempre tenernos presente el cariño que le tenemos gracias no se oye Jesús activa el audio de la computadora comparte audio por favor tienes que compartir con audio Jesús a la docencia a la investigación a ir formando generaciones y saludos doctor Ángel Vargas un gran amigo un gran colega en esta fecha tan especial me sumo a poder realmente decirle que usted ha ido formando a través de estos años tantos años dedicados a la docencia a la investigación ha ido formando generaciones y ha ido marcando en cada uno de ellos una huella muy especial ha ido haciendo camino al andar en este gran entorno que es la academia la investigación como nos dice José San José Cano caminante no hay camino da su camino al andar y usted lo ha hecho y lo seguirá haciendo pero hoy estamos aquí todos unidos contentos para festejar y agradecerle todo lo que usted ha contribuido a la educación y no solo la educación de México no solo la educación de su país sino que usted ha abierto fronteras ha ido más allá doctorante ha ido a la internacionalización uniendo especialistas investigadores académicos universidades de Iberoamérica y eso se merece un aplauso dentro de estos años dedicados aquí a la educación es importantísimo lo que un docente asume como reto cuando comience esta labor nos comprometemos pero usted solo se comprometió con los estudiantes para las sesiones de clase usted ha dejado huellas aquí ha dejado colegas ha dejado estudiantes que siempre cuando lo recuerden o lo vean van a decir ahí está el doctor mi maestro el gran maestro porque podemos nosotros hacer muchas cosas en la vida pero lo único que nosotros vamos a dejar es esto lo que aportamos con el corazón en la educación en la formación y estoy muy contenta doctorante de poder ser su amiga su colega de habernos conocido en algún momento y haber conectado a través de la investigación la educación y poder hoy decirle doctor aplaudo sus logros aplaudo estos años y estoy contenta de que pueda aquí con ustedes compartir esta fecha tan especial desde Lima Perú le envío mi cariño por siempre un abrazo virtual a la distancia y que continúen los éxitos que continúen en la academia hoy culmina una etapa pero sé que usted seguirá aportando a través de la investigación a través de los eventos académicos y más y sobre todo doctor a través de todo lo que usted ha hecho por la educación en su país a través de todo lo que usted ha hecho y ha ido sembrando y ha cosechado y seguirá cultivando los logros académicos gracias por estos años de dedicación gracias por formar parte de esta gran comunidad académica que la queremos mucho se sabe que lo estimo mucho y siempre le voy a desear muchos para bien nuevamente un gran abrazo así como ustedes en México dicen un apapacho con mucho cariño desde aquí de Lima Perú conmigas de siempre la doctora Milagros Guamán Gato éxito doctor gracias Milagros encantada doctor encantada doctor de todo lo que usted ha aportado y que es para mí un honor haberlo conocido en este camino académico y poder compartir tantos aprendizajes de su mano y que estoy segura como todos aquí que han aprendido tanto de usted y que realmente siempre va a estar usted presente este es un momento una etapa de la vida pero siempre va a estar presente y sabe que cuenta con tantos amigos académicos que podemos reunirnos y seguir aportando a la educación un abrazo nuevamente a la distancia y a cada uno de los que nos acompañan en esta sala un abrazo desde Lima Perú y los parabienes para ustedes siempre gracias gracias muchas gracias doctora milagros bien pues ahora si me permiten pues le daría la palabra a la doctora esperanza verdusco también también el doctor pues colaboró intensamente como ya se ha mencionado pues en la metodología de la ciencia y bueno ahí fue donde yo lo conocí como alumno y bueno pues le pido a la doctora esperanza si está con nosotros muchas gracias doctora muchas gracias muchas gracias por la invitación y por la oportunidad que es un gusto esta oportunidad que me dan de poder felicitar como dicen ustedes en la distancia pero de todas maneras estás viéndonos las caras a mi querido compañero de muchos años Ángel Vargas tú sabes el aprecio que te tengo Ángel porque fuiste de las primeras personas que se acercó en algún momento y esto es un recuerdo de la primera vez que nos encontramos que fue que tú te acercaste conmigo que yo era alumna porque ya te llevaba algunos años ahí en la maestría en metodología de la ciencia en el PESTI para hablar de un estudio que de un estudio sobre Adolfo Menéndez Samará no sé si te acuerdas que sabía esto que yo había hecho algo sobre Adolfo Menéndez Samará y un filósofo mexicano muy connotado y tú estabas interesado en saber más y en platicar con eso esa es la primera impresión que tengo de ti hace ya muchísimos años esto fue yo creo que alrededor de 1990 Ángel más o menos alrededor de 1990 y bueno pues tú seguiste estudiando por ahí algunas cosas de Adolfo Menéndez Samará que creo que hiciste un estudio interesante y luego bueno te recuerdo en todo el tiempo que fuimos compañeros allá en el PESTI en la cuando estaban en la 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 después se trasladaron ya ustedes hacia acá para conformar el SIECAS pero siempre mantuvimos contacto después también fuimos compañeros en el SIECAS cuando estaba yo eh di algunas algunos cursos ahí sobre filosofía de la ciencia si te acuerdas y ahí coincidíamos y platicábamos y siempre que nos encontrábamos pues siempre tenías algo interesante que comentar este algo algo valioso este homenaje es muy merecido esto que este reconocimiento que te hacen tus compañeros de trabajo habla muy bien del gran ambiente que has hecho de trabajo y de la bonomía que te caracteriza y que se te seguirá caracterizando porque esas no esas cosas no cambian de un día para otro y yo sé que pronto vas a emprender cosas bien interesantes porque no eres de las personas que se queden ahí nada más no sé en una actitud pasiva no tú eres gente emprendedora y vas a hacer cosas muy muy interesantes y desde ahorita te digo un reto van te digo un reto donde me quiero comprometer contigo en una cuestión académica o filosófica más bien en 2023 en 2023 se cumplirán años de la muerte de la desaparición de precisamente de Adolfo Mendes Amara ese filósofo que está olvidado si no es por gentes así como muy poquitas tú y yo nos encontramos entre ellos que han vuelto a estudiar o se han interesado por ese pensamiento tan maravilloso de Adolfo Mendes Amara entonces este te hago ese reto nos ponemos de acuerdo para en 2023 hacer algo sobre Adolfo Mendes Amara ya veremos a ver a ver qué se nos ocurre mientras tanto te mando un abrazo y mi reconocimiento y qué bueno qué bueno que inicies una nueva etapa que sin duda va a ser muy fructífera y abrazo también a todos a todos los compañeros que veo por aquí a muchos y me da mucho gusto que estén que estén también aquí celebrando a nuestro compañero Ángel Vargas un abrazote Ángel gracias gracias querida Esperanza acepto el reto nos vemos sí claro que si lo tienes que aceptar si no te verías mal ese reto vamos a trabajarlo en 2023 claro que sí ángel pues muchas gracias doctor Esperanza Verdusco y bueno pues aquí la invitación a todos para hacerle retos al doctor Ángel de este tipo académicos para que siga con nosotros bien ahora pues le pediré a la maestra Lourdes Beltrán si está con nosotros si tiene su audio salido Lourdes Beltrán Buenas tardes agradezco mucho la invitación para celebrar a mi amigo Ángel Vargas amigo de muchos pero muchas batallas muchos procesos académicos que hemos vivido desde que nos encontramos en el colegio de bachilleres nos reencontramos cuando se reactivó el PSTIC que ya estaba casi este acabando y fue uno de los pioneros para la reactivación y hemos seguido encontrándonos a lo largo de toda nuestra vida académica y siempre aprendiendo algo de todo lo que él ha emprendido me congratulo por haber estado siempre en este proceso de desarrollo en donde nos hemos encontrado también fue mi maestro en la maestría aprendí mucho y qué bueno que se ha generado este homenaje muy merecido por todo el proceso académico y personal que ha desarrollado nos encontramos también en la AMSI cuando empezó la idea de fundar esta asociación y hemos podido desarrollar una amistad lo cual le agradezco a la distancia pero siempre que nos encontramos con mucho cariño de mi parte también recibe un reconocimiento un gran abrazo ángel y sé que seguiremos encontrándonos constantemente como ha sido todo este desarrollo que hemos tenido dentro del instituto y fuera de él muchas felicidades ángel gracias a todos y saludos a todos los que están participando en este evento muchas gracias un abrazo enorme por recordar todo esto que me hace ahora casi soltar el llanto gracias muchas gracias gracias ahora veo que está por aquí la doctora carolina manrique muchas gracias doctora por aceptar la invitación si nos escuchan hola buenas buenas tardes qué gusto qué gusto verles qué gusto saludarles muchas gracias por permitirme hablar este ángel un abrazo bueno creo que voy a apagar mejor mi cámara porque estoy en un lugar público perdón ay a ver si lo puedo hacer bueno creo que no pues solamente en realidad desearte mucho éxito como ya te lo han dicho en este nuevo ciclo de vida que empiezas creo que es muy importante el sentarse un poco a seguir reflexionando sobre la vida disfrutando de tu entorno cosa que yo no he hecho aún después de estar jubilada tengo mucho más trabajo o tanto como cuando estaba yo en activo en el instituto pero me siento muy feliz muy contenta haciendo lo que lo que me gusta y seguir compartiendo pues lo poco mucho que aprendí y que gracias también a tus enseñanzas pude encontrarle esa gran beta a la metodología de la ciencia y de la investigación y pues sigue siendo vendible la metodología sigo trabajando en programas de doctorado en programas de maestría siendo interdisciplinaria y gracias a esto que hemos compartido desde que entramos ahí a PESTIQ y nos gustó la parte de la metodología de la investigación y de la metodología de la ciencia la verdad es que ojalá que en un futuro cercano te vea tan feliz como me siento yo de haber dejado el instituto y muy buenas amistades muy buenas compañeras todas las que me precedieron les mando un gran saludo al doctor Noel Angulo a los que no conozco pues también mucho gusto yo también estuve ahí en el en el CIECAS y compartiendo pues desde 1991 1993 mi estancia en el PESTIQ en la maestría en ciencias en metodología de la ciencia te recuerdo con mucho cariño y pues un gran abrazo Ángel esperamos seguir en comunicación en contacto no solamente un gran maestro un gran compañero de trabajo sino un gran amigo un abrazo muchas gracias 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 Carolina un abrazo desde acá también muchas gracias doctora Carolina bueno pues también veo que por aquí está con nosotros Elisa Cortés buen día Elisa Cortés si nos escuchas y si los escucho nos podría dar su mensaje por favor si corre Ángel corre descansa y disfruta corre 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 este Ángel pues tercero mejor los conocía bueno a Noel lo conocía en CEPIE y Ángel llegamos en el 2011 nos trajeron a un grupo de CEPIE a trabajar para la maestría y tuvimos la oportunidad de diseñar dos materias dos unidades de aprendizaje de materias en ese entonces creo y este para la maestría conocí a un hombre sencillo a un hombre tolerante paciente y este y con mucho para dar yo te doy un fuerte abrazo Ángel sé que vas a seguir trabajando y sé que como la maestra Caro vas a querer seguir ahí pero este te agradezco mucho tu amistad y reconozco mucho eso a la persona ya todos los demás te agradecerán al investigador al doctorado a todo aquello que nos da sapiencia que para algunos es muy importante para mí no para mí lo importante eres tú y todo aquello que me enseñaron los dos porque con él y contigo realmente convivimos muchos espacios de comida de amistad de persona ¿no? de trato de persona de trato humano y creo que eso es lo que vale en la vida gracias Ángel muchas felicidades y disfruta disfruta la vida por favor porque a veces esto nos agobia ¿no? a veces toda esta rutina nos absorbe y creo que ya tienes tiempo ya te lo mereces Ángel felicidades gracias gracias amiga un abrazo un abrazo un apapacho igualmente gracias muchas gracias buen día bien pues ahora le pediría a la doctora Erika si está por ahí doctora Erika Pineda Godoy y aquí estoy y bueno yo sé que muchos quieren hablar muchas gracias por darme la palabra yo tengo que agradecerle muchas cosas a Noel pero una muy especial que tengo que agradecerle es que me haya presentado al doctor Ángel Vargas que haya tenido yo la posibilidad de que el doctor Ángel Vargas hablara conmigo este tuve un reto muy grande de ser docente en el SIECAS en la maestra en docencia científica y tecnológica después coordinadora y coordinar los trabajos de PNPC pero el reto más grande es que precisamente mi antecesor en la coordinación haya sido el doctor Ángel Vargas este había allí o sea un trabajo muy grande que se había hecho con antelación pero también fue un gran apoyo que yo recibí de él este bueno ya se mencionó y en el chat también lo veo el gran ser humano que es todo esto se traduce a un aprendizaje con H o sea que yo me lo llevo lo abrazo doctor Ángel Vargas de verdad este lo estimo aprendí muchísimo con usted debo reconocer que tuvimos coincidencias y también tuvimos diferencias pero creo que muchas de esas diferencias este pues me enseñaron y con eso también crecí este trascendí muchas cosas recuerdo haber estado con usted en Panamá este fue hermoso fue hermoso este todo el aprendizaje doctor le mando un abrazo muy fuerte y bueno igual no vamos a dejarlo en paz muchas gracias 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 Erika por haberme soportado todo esto al contrario gracias gracias doctora Erika Cristina te encuentras por ahí antes de que te vayas o ya ya saliste hola Cristina ¿me escuchas? si por aquí estoy ah bueno si es que vi tu mensaje y digo antes de que te vayas muchas gracias por acompañarnos Cristina es egresada de nuestra maestría y bueno pues si nos quieres dar tu mensaje por favor Cristina muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estar aquí con nosotros si al contrario muchas gracias bueno pues que voy a decir todo mundo lo ha felicitado todo mundo lo ha agradecido pues vámonos por el otro lado vamos a quejarnos de lo que era de que nos obligaba a trabajar aunque no quisiéramos que nos obligó a aprender de la ciencia aunque nos negáramos rotundamente hacerlo recuerdo perfectamente que a pesar de que nunca tuve una unidad de aprendizaje con él aprendí muchísimo porque siempre estaba dispuesto no como dice Erika no solamente a aportarnos en la coincidencia sino a darnos mucho más en la divergencia de opiniones agradezco infinitamente su apoyo para la realización de mi tesis en la maestría realmente fueron pláticas intensas y espero que siga así aportando todo todo lo que tiene hacia todos los demás muchas gracias de corazón por lo que aprendí y por lo que espero seguir aprendiendo hasta luego doctor gracias Cristina y pues mientras me aguante continúo si verdad ok muchas gracias Cristina por acompañarnos gracias por tu mensaje gracias buen día bueno pues ahora le pediría al doctor Noel que si nos puede dar su mensaje por favor un gusto ya hablaron todos del docente del investigador del fundador de la AMSI yo voy a hablar del compañero de fondas de restaurantes todas las mañanas coincidimos entrábamos a las 7 de la mañana y bueno dedicábamos un tiempo para recorrer todas las escuelas del Politécnico para comer en sus restaurantes ciertas pequeñas fonditas conocimos todas las fondas que están alrededor de esto pero esto estando ya en la maestría ahora les voy a platicar mi primer encuentro con Ángel Vargas fue a mediados de los 80 yo era director de la Escuela Nacional de Higiene de Economía Chivonomía y él optaba por la subdirección académica de ese centro lo recibí fue bienvenido pero de pronto se cruza una recomendación para una persona que también era amiga y conocida mía ¿no? la doctora Alejandra Romo que se quedó como subdirectora y Ángel Vargas que ya estaba seleccionado pues tuvo esa mala suerte yo creo que entonces me odió toda la vida pero este nos volvimos a encontrar nos volvimos a encontrar cuando yo entro a la maestría en metodología de la ciencia y le toca entrevistarme su doctor Ángel Vargas Garza entonces era maestro que que sorpresa que agradable en ese momento no me recordó lo malvado que había sido pero me recibió bien tuve la suerte de que el doctor Onofre Rojo Ángel Vargas y una persona más me hicieron la entrevista me recibieron muy bien me sentí muy contento de haber ingresado a esa maestría más tarde me lo encuentro en el CEFIE estamos trabajando con la creación de la maestría en docencia científica y tecnológica ahí estaba Esperanza ahí estaba Elisa Cortés y bueno pues otra vez nos volvemos a ver pasó el tiempo y pensé que ese era un proyecto que había terminado que ya no había más que hacer pero pronto nos llaman todos los que tengan grado se suman a la maestría en docencia científica y tecnológica pues ahí vamos Marta Elisa otros amigos y yo y para sorpresa Ángel es un activista ahí de de este proyecto me recibe muy bien en una de esas reuniones el director del CIECAS sugiere que quien quiera sumarse al CIECAS lo puede hacer que él haría las gestiones váyase fue una oportunidad para para ingresar y continuar esa relación con Ángel Vargas Ángel Vargas de inmediato me suma a su congreso internacional a sus programas de congreso y entonces desde esa fecha desde que entro al CIECAS no dejé de participar en los congresos que promueve el doctor Ángel Vargas disfrutamos de buenas comidas en lugares lejanos en otros países en otras entidades geográficas conocimos mucha gente disfrutamos de esa esa amistad recorriendo diferentes lugares casi no le llamaba doctor porque para mí siempre fue un maestro el maestro Ángel Vargas a veces no me quiere pero luego se arrepiente y y y recuperamos toda esa relación que siempre hemos tenido como amigos como compañeros de trabajo como personas que se reconocen en sus fortalezas y debilidades al hablar de Ángel Vargas no puedo dejar de pensar en toda esa gente que está alrededor Alma Marta Elisa Jesús Edgar no son muchos quienes conforman este programa de maestría pero todos de una manera comprometida primero con Esperanza después con Ángel Vargas trabajamos juntos y aunque después se dé la coordinación a Edgar Morales Botello y posterior a Erika Pineda perdón y después a Edgar Morales Botello y ahora Jesús González siempre estuvo la mano de Ángel Vargas haciendo críticas cuando era necesario haciendo aclaraciones aportaciones y bueno siempre había la posibilidad de consultarlo no solo era yo eran otros compañeros y estudiantes que aprovechaban de que Ángel Vargas estuviera ahí una persona con una formación sólida en cuanto a metodología en cuanto a la visión crítica de las cosas en cuanto a la forma de mirar distintas realidades para mí podría ser que pensar que fue más que un amigo estuvimos en una reunión comento donde nos fueron separando por grupos en función de atributos o de características se fueron formando varios grupos pero a lo largo de todo ese evento que hubo nos ponían juntos Ángel Vargas y a mí por las características por los atributos nunca nos separaron me quedé pensando cuáles son esas razones por las que nos han ubicado en esta forma pero me siento satisfecho de haber sido compañero o de haber tenido como compañero a una figura como Ángel Vargas Garza un abrazo fuerte una felicitación por lo que has venido haciendo y seguirás haciendo bueno espero que en algún momento me des oportunidad de seguirte consultando muchas 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 felicidades por lo que hiciste y buenos deseos para lo que vas a hacer hasta pronto y un abrazo muchas gracias gracias estimado Noel eres un hermano no eres un amigo creo que estamos en el mismo canal y seguiremos trabajando en lo mismo mientras no me rechaces estaremos ahí pendientes en el trabajo gracias muchas gracias doctor Noel quisiera aprovechar para rescatar algo que acaba de mencionar el doctor Noel y que me parece muy interesante y que más adelante vamos a encontrar otra coincidencia de este tipo lo que comenta el doctor yo lo quería comentar pero digo se me escapó datos y ahorita ya qué bueno que lo menciona respecto a estas coincidencias en aquel ejercicio que tuvimos allá en edificio en edificio inteligente que fue muy interesante observar eso me llamó mucho la atención y bueno pues ahí lo vemos en cuanto a creo yo de lo que ha venido ocurriendo en cuando ellos trabajan juntos y bueno todo el equipo que conforman y todo lo lo que logran y el otro que pues ya mencionó la doctora Esperanza pues el de haber nacido en el mismo año y como les comento más tarde cuando le dé la palabra a la persona correspondiente pues ya les mencionaré el otro dato relacionado con estas coincidencias muy interesantes bien también ahora quiero aprovechar para pues irles pidiendo que vayan levantando su mano para irles dando la palabra a quienes quisieran dar algún mensaje después de concluir con algunos que tengo ya programados de anterioridad ahorita primero pues precisamente iba a pedirle a Marco Antonio Polo Gómez egresado de la mesía que nos diera su mensaje y después continuaré con los compañeros de docentes de la mesía en docencia científica y tecnológica y los invito nuevamente a que levanten su mano para que vayamos viendo quienes son los que continuarán con estas palabras muchas gracias Marco Antonio por favor buen día gracias por estar con nosotros buenas tardes si me escuchan perfecto bien pues primeramente quisiera felicitar al doctor Ángel Vargas por esta por este merecido homenaje y aquí yo si quisiera solicitar que en la medida de lo posible cuando las condiciones sanitarias mejoren pues ahí directamente en el Ciencias no es creo tampoco coincidencia que el homenaje se haga diez años después de que se inicia de manera formal la maestría en docencia científica y tecnológica y este creo que para mi persona pues ha sido de un gran apoyo el profesor Ángel Vargas yo llegué al CIECAS con muchas problemáticas digamos institucionales yo llegaba pues prácticamente derrotado ¿no? llegué este mal y el profesor me me apoyó muchísimo o sea no solamente lo acuénico yo traía unas broncas fuertes y él fue de de gran apoyo ¿no? en toda esta en toda esta parte esto pues también obviamente me permitió conocer a la excelente persona más de sus innegables como profesor investigador filósofo yo me quedo con esta parte de de la persona las que tuvimos cuando cuando tocaba y que afortunadamente de 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 20 minutos y ahora y platicaba otras cosas más interesantes me quedo con con la ciudad eh tuve la oportunidad de conocer a su familia eh creo que es momento de de porque que esta vuelta a a esta otra casa ¿no? es también necesaria dentro de estas pláticas que hemos el de sus trabajos de su trabajo realizado por ejemplo en el colegio de bachiller y como ahí desarrolló un gran trabajo con los mapas conceptuales y como los mapas conceptuales un elemento fundamental en el aprendizaje y y cuando vi que que se iba a hacer un homenaje al al profesor me quedé pensando ¿no? que precisamente eso es lo que él ha representado para para muchos de nosotros ¿no? él ha sido un mapa que nos ha podido guiar y hacia dónde tenemos que seguir ¿no? yo estoy total lo seguiré estando por toda la vida porque creo yo que los grandes maestros son aquellos no no la vida y el profesor Ángel me ha hecho hoy le voy con el próximo año con la tesis de el doctorado espero que que ocupaciones le le echarle una risada a lo que yo vaya haciendo este es agradecer por todo agradecerle también a profesores de el CIECAS por la la formación recibida pero bueno el día de hoy es el doctor Ángel Váz y quiero prestarle mi madre gracias por gracias gracias marco antonio marco un abrazo ahorita le toca la palabra doctor víctor escalante ahorita tiene un orden por favor si permítame doctor ahorita le doy la palabra ok ya casi le toca ya casi le toca permítame tantito bien bueno aquí quiero resaltar algo muy importante que nos dice marco antonio respecto a esta parte también de las funciones que tenemos aquí en la mesía y en particular también del doctor Ángel esta parte de ser asesores académicos y bueno en este tiempo que estamos padeciendo ha sido trascendental esta parte también pues aquí las recomendaciones del doctor en las diferentes reuniones que tenemos de academia y cómo podemos apoyar a nuestros docentes que es muy fuerte de repente de estar atendiendo por las problemáticas que han venido padeciendo docentes con sus alumnos y luego con sus familias y todo esto y pues el doctor ahí también ha sido una folla importante y bueno aquí marco nos nos recuerda esa situación que también también vivió y que bueno agradece mucho mucho al doctor bien pues muchas muchas gracias marco antonio habrá algún otro egresado de la mesía que esté con nosotros si no bueno le doy la palabra ahora sí al doctor Víctor Escalante por favor doctor Víctor buen día muchas gracias por aceptar estar aquí con nosotros buen día el agradecido soy yo por invitarme a este a este a este homenaje para el amigo y para el compañero de trabajo yo tengo el privilegio de haber conocido a Ángel como compañeros de de este de la del doctorado estábamos estábamos los dos estudiando el doctorado en la UAM y pues lo conocí y desde que lo conocimos los compañeros que conformábamos esa camada de estudiantes para el doctorado lo vimos a él como un referente porque finalmente sus intervenciones su su trabajo pues era era guía se veía toda esa experiencia y todos esos elementos que él ya venía dominando después él me invitó a colaborar en la maestría de docencia y pues ya lo conocí como compañero de trabajo como líder como líder de la maestría que siempre mantuvo una una cohesión del grupo de trabajo una libertad para los aportes para las intervenciones y para cosechar precisamente el conocimiento de todos los que estábamos a su alrededor creo que eso dejó un precedente siendo el coordinador que le siguió en este sentido la doctora Erika que cumplió con continuar precisamente con esa misión así como el maestro Edgar ahora pues el reto le queda al maestro Jesús y bueno eso implica pues un gran trabajo que se tiene que hacer o sea él va a tener que sufrir precisamente estos antecedentes que quedan de los destacados personajes que han estado al frente de la maestría y que finalmente esa línea la tiró precisamente el doctor Ángel estableció una forma de trabajo y todos hemos venido a seguir en ese tenor de unión de identidad y de buscar precisamente que los docentes que arriban a la maestría pues tengan una experiencia que les permite a ellos en su mundo profesional cosechar precisamente los frutos de esa experiencia Ángel ha sido un patrón a seguir ha sido un amigo también te conozco como amigo y en esos tres ámbitos que te he conocido no me queda más que ahora conocerte en el ambiente de la bohemia así es que cuando tengas bohemia pues yo estoy expectativo a que me invites que conozco que eres un buen músico conozco que eres un buen amigo y creo que se puede seguir cosechando unas veladas muy gratas en tu compañía un gran abrazo y esta nueva ruta que emprendes será una continuación que con todo tu bagaje vas a seguir cosechando frutos lo mejor para ti y sobre todo mucha salud gracias Ángel por haber intervenido en muchos de los caminos que andan ahí que se han cruzado en tu vida porque siempre has dado como una buena vida has dado una buena cosecha gracias gracias estimado amigo y compañero Víctor gracias por esos recuerdos del doctorado muchas gracias doctor Víctor bueno quiero aprovechar para pues agradecer la presencia de de la doctora Alejandra Alejandra Colón Vallejo nuestra directora del centro de investigaciones económicas administrativas y sociales y también veo por aquí a la doctora Jessica Lelí Cortés Luis jefa del departamento de posgrado bien buen día doctora muchas gracias por acompañarnos sí muchísimas gracias doctor Ángel Vargas querido doctor he estado oliendo todas las intervenciones todas las experiencias que a lo largo de esta trayectoria que llevas en el Instituto Politécnico Nacional todos tus compañeros amigos egresados alumnos funcionarios han hablado de ti creo que es muy merecido este este homenaje que se te hace ahorita decidiste jubilarte este yo te veo espectacularmente bien doctor creo que pero tú decidiste que era el momento adecuado y qué bueno porque vas a poder disfrutar también tu familia tu salud y te llevas esta gran satisfacción de haber trabajado durante todos estos años en el Instituto Politécnico Nacional y que y que vas y sé que vas a seguir trabajando sé que vas a seguir trabajando seguir aportando seguir estando con nosotros en algunos eventos en ponencias en seguir organizando congresos apoyando en asesorías pero ya desde otro lado de la trinchera donde tu prioridad ahora va a ser tu salud disfrutar a tu familia te veo doctor créeme que te veo espectacularmente bien me da mucho gusto ver todas las experiencias de toda la gente que que te conoce todo lo que han vivido a lo largo de todo el tiempo que has estado en el Instituto Politécnico Nacional y créeme que me da muchísimo gusto que se te haga este reconocimiento pues nos hubiera gustado que fuera de manera presencial pero bueno pues las tecnologías la pandemia pues hace que estemos de todas maneras contigo a través de de estas nuevas plataformas de Zoom y que podamos estar este ahorita contigo compartiendo esta experiencia tan hermosa me siento muy orgullosa como directora de de tener doctor pues un que nos hayas dejado un legado tan importante este que tu contribución para consolidar esta maestría fue la la clave fundamental y ya de ahí le fueron siguiendo la doctora la doctora este Erika y ahorita bueno después Edgar y ahorita Jesús y bueno pues hay mucho trabajo que se tiene que seguir consolidando pero sin duda dejaste muy buenas bases doctor quiero felicitarte y quiero que sepas que las puertas están abiertas para ti siempre que lo desees siempre que quieras venir y en cuanto lo permita a la pandemia poderte dar ese reconocimiento darte un abrazo y decirte que estamos muy muy orgullosos el centro de que pues ahorita hayas decidido dejar este este momento pero para dar pie a una nueva una nueva vida tú me lo dijiste quiero disfrutar este ahora mi salud disfrutar mi familia y de verdad que eso doctor no todos se atreven a hacerlo es complicado tener ese desapego pero tú ahorita que te veo muy bien de salud estuviste enfermo y ahorita te veo radiante doctor entonces creo que es el mejor momento para disfrutarte a ti disfrutar a tu familia y hacer lo que te guste doctor entonces si tú quieres venir a visitar a tus compañeros a ver a platicar a darnos una conferencia a tener un espacio aquí en el CIECAS cuenta con eso doctor esta es tu casa y las puertas se te abren a ti y a todos con ese gusto te vamos a recibir doctor te mando un fuerte abrazo y es un gusto a todos que acompañaron al doctor muchísimas gracias al doctor Noel a Jesús por el entusiasmo de querer hacer hacerte este homenaje y a todos los que están aquí presentes platicando todas sus experiencias que vivieron contigo a lo largo de todo este tiempo en el Politécnico te mando un fuerte abrazo y aquí te esperamos doctor gracias a todos gracias doctor Alejandra pues no no me voy me quedo y me quedo con el corazón con todos ustedes yo creo que CIECAS siempre será mi referente y estaré ahí en cuanto ustedes me cuanten y estén ahí dispuestos a que conviva con ustedes gracias por todos los apoyos que me han dado y gracias por este inmerecido reconocimiento fuerte abrazo doctor muchas gracias doctora por estarnos acompañando y gracias por su mensaje bien ahora pues invitaré nuevamente al doctor Eduardo Bustosa pero ahora como docente del núcleo académico de la mesía en docencia científica y tecnológica y bueno en particular pues aquí es donde retomo lo que ya les había mencionado de estas coincidencias que se han venido dando en particular pues yo revisando ahí las fechas de cuando pues nos tendríamos que renovar nuestros nombramientos pues ahí tuve que hacer mi lista de las fechas de nacimiento de cada uno de ellos y pues me encuentro esta coincidencia con el doctor Eduardo Bustos coincidencia en el nombre y también coincidencia en el día del nacimiento 13 de octubre que nace en el mismo día pero diferente año y bueno doctor Bustos si nos puede dar un mensaje ahora como docente de la mesía muchísimas gracias pues cuántas cosas se pueden decir primero unirme a las felicitaciones que le han expresado a lo largo de esta de esta ocasión del día de hoy quiero reconocer su trabajo su experiencia sus aportaciones para el programa de la maestría también creo que fue un ejemplo cuando llega uno a una nueva escuela a un nuevo programa académico pues busca unos referentes quienes son los que son los profesores que puede uno aprender de ellos y para hacer las cosas lo mejor posible y yo creo que es justo reconocer que usted fue el modelo con el cual en esta etapa de una modalidad mixta de un programa distinto al que en otras ocasiones yo había trabajado pues creo que aprendí de usted esta mecánica esta forma de trabajar con los estudiantes creo que su legado su trayectoria es un ejemplo para los que estamos en la docencia pues no me resta más que felicitarlo y también expresarle mi reconocimiento y le deseo lo mejor muchas gracias gracias a usted doctor Eduardo y felices coincidencias que tenemos así es así es muchas gracias doctor Augustos bueno pues ahora nuevamente los invito a que levanten la mano quienes quisieran dar un mensaje bueno tengo en primer lugar a Gijinio Arellano desde hace un buen rato que si tiene su mano arriba y pues es el momento en que pues le invito a que nos dé su mensaje por favor pues muchas felicidades doctor de doctores doctor de doctores mi mentor el doctor Ángel Eduardo Vargas Garza muchas felicidades en realidad que ahorita este yo les gritaba aquí a mi a mi familia miren él es el doctor Ángel Eduardo por ahí participó también la la doctora Lourdes Beltrán Lara y les dije miren ellos me invitaron a trabajar al Instituto Politécnico Nacional el día de hoy pues bueno soy felizmente anónimo profesor de tiempo completo titular C del Instituto Politécnico Nacional de CIME Zacatenco de Humanidades de Ingeniería Eléctrica la verdad estoy muy feliz estoy muy feliz por verlos nuevamente saludos a todos a todos este conozco a muchas personas para otros soy pues desconocido pero pero para muchos este pues que compartimos por ahí desde el desde el 98 cuando egresé salimos en el 2000 el doctor Ángel Vargas pues este como ya muchos dijeron pues nos hacía sufrir en las tesis no yo nada más estuve este desde el 2000 2001 2002 2003 que me titulé de la maestría en metodología de la ciencia ya en el siecas pero este la verdad el doctor no solamente me abrió la puerta de su cubículo sino que me abrió la puerta de su casa de su hogar para asesorarme y para alentarme no un gran mentor la verdad este después con la con la asociación la formación de la asociación también estuvimos por ahí o sea muchas historias este muchas cosas que pasamos juntos que en realidad este el día de hoy pues yo también ya estoy a punto de de titularme del doctorado afortunadamente que fuera yo sin la maestría en metodología de la ciencia que sería yo después de ser egresado de ciencias sociales y humanidades de la guam este pues yo creo que una maestría que me abrió las puertas y sobre todo en nuestro querido instituto politécnico nacional en el cual este el doctor ha aportado mucho 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 a nuestro querido instituto muchas felicidades doctor saludos a todos y la verdad para mí este día es un día de gran felicidad por volverlos a ver por escucharlos y por saber que pues siempre estamos presentes felicidades gracias gracias yginio por tus palabras y que bueno que te acuerdas después de tantos años y adelante veo tu éxito y pues me congratulo contigo muchas gracias yginio bueno pues ahora pues le damos la palabra el hernández no tengo aquí el nombre pero si se puede presentar por favor el hernández hola qué tal buenas tardes soy la hora hernández trabajo en el sieca también este pues deseo desearle sinceramente al doctor ángel que esta nueva etapa de su vida pues sea muy gratificante que tenga la oportunidad de emprender pues nuevos proyectos quizás más familiares y agradecerle el trato tan humano tan cercano que siempre me brindó desde que llegué al siecas algunas recomendaciones importantes que me hizo en el ámbito profesional en verdad se lo agradezco mucho y estoy segura que dejó un legado muy importante en este centro de investigaciones entre los alumnos entre toda la comunidad de compañeras compañeros y este solamente desearle que le vaya muy bien en esta nueva etapa de su vida gracias 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 Laurita gracias por toda esa amistad que hemos tenido y que he visto tus éxitos y espero que sigas desempeñándolos en el sieca muy bien gracias al contrario gracias a usted doctor en verdad es una persona a la que admiro y respeto muchísimo solamente he escuchado siempre comentarios buenos de su persona por parte de profesores de compañeros de alumnos en fin en verdad que es un ejemplo de trabajo y de responsabilidad muchísimas gracias por todo un abrazo abrazo muchas gracias licenciada Laura Hernández Villalobos subdirectora de servicios educativos e integración social bien pues tenemos a a Talía Valdés por favor si alguien más quisiera participar levanta su mano por favor talía por si te escuchas sí hola doctor este cómo está este yo sinceramente le doy mis felicitaciones lamentablemente ya no lo volví a encontrar aquí en el CIECAS pero yo seguiré quiero seguir en contacto con usted porque aprendí muchas cosas de usted el tiempo el poco tiempo que estuve con usted le mando un fuerte abrazo que sigue disfrutando estos días maravillosos de descanso que esté con su familia siempre y nuevamente muchas felicidades doctor gracias por todas sus enseñanzas le mando un fuerte abrazo gracias Talía qué bueno que ya estés por aquí nuevamente aquí lo seguiremos viendo posteriormente ahí te veo muchas gracias Talía buen día ahora María Eugenia Hernández Núñez por favor buenas tardes a todos pues ya nada más quiero reconocer la trayectoria de aquí del doctor Ángel quiero decirle que nos conocemos hace más de treinta y cinco años yo creo cuando estábamos en el CECIC trece ahí nos nos conocimos como compañeros y bueno he seguido su trayectoria muy importante a lo largo de todos estos todos estos años y bueno quiero también agradecerle que me apoyó cuando me estaba titulando de la maestría me impulsaba a participar en los congresos que organiza y dándome orientación la confianza y demás para para hacer las investigaciones y bueno pues yo sé que ya tiene otra etapa definida y yo quiero desearte que disfrutes a tu familia ahora sí que que estés con ella con tus nietos y demás y bueno son etapas que uno va viviendo y te deseo lo mejor y sobre todo agradecerte tu amistad muchas gracias y felicidades por la decisión porque cuesta difícil tomarla gracias hasta luego que recordamos desde el CECI 13 así es que fuiste también directora y también compañera en SIECAS y ahora pues que bueno que te acuerdes del CECI también estuvimos y como no gracias gracias un abrazo enorme igualmente hasta luego muchas gracias maestra María Eugenia Hernández que gusto saludarla nuevamente gracias por haber aceptado nuestra invitación y estar con nosotros Mercedes Burgos quisiera dar mensaje o es que no veo su mano sí bienvenida muchas gracias por estar aquí con nosotros adelante por favor muchas gracias muchas gracias por la oportunidad es una gran felicidad felicitar a mi gran maestro el maestro Ángel Vargas él aquí en Campeche hizo una gran trayectoria un gran una gran persona que dejó un ejemplo de verdadero maestro como amigo cuando íbamos a comer estábamos estudiando la maestría duramos tres años por circunstancias él y la maestra Carolina el doctor Ángel Vargas como todos han han dicho es una gran persona más que un gran profesional yo tengo un recuerdo muy grande de él por su impulso por aquella tenacidad que le pone al al alumno verdad como los que nos dedicamos de corazón a esta carrera y sinceramente yo estaba pasando por una circunstancia muy complicada cuando llevé la maestría y gracias a sus consejos a su impulso a su cariño a su amistad que hasta la fecha la llevamos verdad este pude terminar y agradezco a Dios de que después tuve un doctorado precisamente por la admiración que le tengo un hombre tenaz constante y muy este muy seguro de lo que de lo que habla y de lo que dice maestro le deseo todo lo mejor le deseo grandemente toma usted una buena decisión el día de mañana se va a usted sentir satisfecho de todo lo que ha hecho todo lo demás queda en recuerdo le felicito le mando un abrazo que Dios le bendiga durante todo este tiempo que le quede de vida muchas gracias por la oportunidad y que Dios lo bendiga maestro gracias Mercedes por acordarte de mí y por todo este tiempo que también nos estuvimos viendo de alguna o de otra manera comunicando y que eres una también una gran maestra tienes una gran trayectoria y con ese compromiso que siempre llevas en la sangre y en el corazón con tus alumnos gracias y un gran abrazo un gran abrazo hasta acá muchas gracias igualmente maestro muchas gracias muchas gracias Mercedes y bueno pues ya no veo ninguna mano arriba y pues creo que con esto podemos concluir pues esta actividad y bueno me quedaría pues solicitarme nuevamente al doctor Ángel Vargas si nos puede dar un nuevo mensaje para despedir esta actividad Jesús pues más que mensaje un agradecimiento a todos por haber tomado este tiempo de recordarme de recordar todas estas etapas por las que he ido pasando desde que ingresé al instituto hasta este momento que ha sido mi decisión en donde uno tiene que seguir adelante en otras etapas que hay que cubrir gracias por todos los afectos por todas las emociones que en este momento me ayudan y me embargan y que yo sé que no los dejo yo estoy con ustedes en el corazón yo sé que estoy con ustedes en la acción que están teniendo sobre todo estoy con ustedes a la distancia como nos lo permite este medio y como lo seguirá permitiendo a lo largo de todo el tiempo que le resta esta maestría es un honor haber sido coordinador de esta maestría y sobre todo por haber recibido ese gran apoyo de todos los compañeros de todos los que estuvieron conmigo acompañándome en esta aventura que es una aventura sobre la docencia específicamente para preparar a los docentes que se requieren para una educación que sea de calidad de calidez y que además sea de un entorno que nos permita llevar a nuestros alumnos a un nivel mayor de felicidad y de éxito gracias a todos y les dejo un abrazo enorme para que todos podamos juntos sacar adelante a este nuestro país y a este nuestro Instituto Politécnico Nacional gracias muchas gracias doctor Ángel bien pues dos últimas cosas que les quiero pedir pues una de que si podrían encender sus cámaras quienes ustedes nos acompañan pues para tomarnos una foto como ven siempre ocurre ahorita pues vamos a hacerla de forma virtual pero si están de acuerdo pues y la última que pues la doctora Alejandra Colón nos pudiera dar un mensaje de clausura de esta actividad gracias pues si ya prendieron todas las cámaras es un honor para mí doctor darte las gracias por haber estado en este evento en este evento que se te organizó con mucho gusto por todos tus compañeros por los coordinadores por el coordinador por el entusiasmo de todos los que ya mencioné amigos funcionarios alumnos egresados realmente es un reconocimiento que se te hace doctor por esa trayectoria tan importante que tienes en el Instituto Politécnico Nacional y es un gusto que podamos festejar y hacer este tipo de eventos para darte las gracias por todo ese legado que has dejado en cada uno de todas las personas con las que te cruzaste a lo largo del tiempo que estuviste en el Politécnico damos las gracias a todos por su participación por compartir con nosotros todas sus experiencias que vivieron contigo desde desde los puntos de vista desde estudiantes como se los hacía sufrir pero a la vez tenían que aprender porque pues no es no es fácil este querer cursar una maestría sin estudiar sin buscar toda esa información y creo que les has dado una gran enseñanza y por eso están aquí para agradecértelo así que damos por clausurado a este evento y te deseamos la mejor de las suertes doctor y es no es un adiós sino un hasta pronto hasta luego y gracias hasta pronto buenas tardes hasta pronto muchas gracias a todos hasta el vuelo hasta pronto cuídense mucho el vuelo el vuelo no puede faltar una dos tres vuelo vuelo gloria 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 cuídense mucho y diseñen un gran cierre de año hasta pronto gracias buenas tardes